Confirmo el día de hoy que Paul Aguilar es dado de baja por las águilas de la América. Mohamed anuncia que se va. Te digo, ahorita mi mente está en América y estoy muy a gusto de pertenecer a este gran equipo. Yo me baso en la capacidad de mi equipo, en los jugadores, en mis compañeros, en el club donde estoy. Debo decir que Tigres se tiene que sentir favorito porque por algo estamos en la final y por algo hemos luchado tanto para llegar a este momento. ¡Casa la posibilidad también con el tiro! ¡Gol de los Tigres! ¡Gol de los Tigres! ¡Gol de los Tigres! ¡Gol de los Tigres! Mira, lo que te puedo garantizar es que me quiero tatuar una estrella más aquí. Tengo la estrella del torneo que salimos campeones y me quiero hacer una más. Eso sí te lo puedo garantizar. Y todos pensamos lo mismo, todos queremos por mí. Todos estamos enfocados en eso, en levantar el título. Por la derecha, aquí viene Jiménez, toca para el Ayun. La tiene el Ayun, la tiene el Ayun, la tiene el Ayun. ¡Gol! 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 ¡ ¡Gol! ¡Gol!